Puente de trompeta, puente de camote, sube, sube, todo, gama... ¡Au! 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 ¿Te checaste con la puerta? No, nunca me había dolido así... ¡No, no, no! ¡Vamos a la posta! ¡Baje, baje, baje! Aquí la vida de más seguro está por cambiar completamente. ¡Karine! Me preocupa que cometas una locura y te condenes a la infinicidad. Soy un hombre mayor. Y la verdad que la llegada de Teresa a mi vida ha significado una inyección de vitalidad, de brillo. Hasta estoy pensando en el matrimonio. ¿No? ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Pero qué es este perpetuo! ¿Por qué me parece que lo he visto en otro lado?